Estos son todos los ganadores de los Óscares 2023. Como Mejor Película Animada tenemos Pinocho. El Mejor Documental se lo lleva Navalín. Mejor Maquillaje para The Whale. Mejor Actor para Brendan Fraser en The Whale. Mejor Vestuario para Black Panther Wakanda Forever. Mejor Corto Documental para The Elephant Whispers. Mejor Corto Animado para The Boy, The Mall, The Fox and The Horse. La película de All Quiet on the Western Front se lleva tres premios entre los que están Mejor Película Internacional, Mejor Diseño de Producción y Mejor Cinematografía. Mejores Efectos Especiales se lo lleva Avatar The Way of the Water. Mejor Guión Adaptado para Woman Talking. Mejor Sonido para Top Gun Maverick. Mejor Canción para Natu Natu de la película de RRR. Y la película de Todo en Todas Partes al mismo tiempo se lleva siete Óscares con el Premio de Mejor Actor de Reparto de Ki-Hyu Kwan. Mejor Actriz de Reparto por Jamie Lee Curtis. Mejor Guión Original. Mejor Edición. Mejor Director por Los Daniels. Y Mejor Actriz por Michelle Yeoh. Además de la Mejor Película. Y las películas de Star, Elvis y The Bashings of Insuring. A pesar de estar nominado en múltiples ocasiones no se lleva ningún solo premio. Todas las imágenes están sacadas del perfil de Fuera de Foco en Instagram y en todas las redes sociales.